Bueno, la verdad que ha sido bastante, ha sido como un reto la verdad, porque la primera reunión pues sí conversaban cosas que no tenía la menor idea y bueno, estoy empezando el curso de gestión deportiva, así que en la parte administrativa ya comprendo un poco más y bueno, la organización del Mundial pues es bastante compleja y ahora bueno, hay gente muy competente que nos está acompañando, así que esperamos que este Mundial se haga de la mejor manera y que se recuerde, iba a tener un recuerdo muy bonito que bueno, después más adelante se los va a comentar Don Rolfo. No es la primera vez que estoy ya desde adentro, por ejemplo, ahora que llevo el curso de gestión deportiva de lado, pues sí, creo que todas las partes tienen que estar muy coordinadas, porque en el momento que se atrase alguna rama, por ejemplo, tenemos que coordinar el ministro de seguridad, el de transporte, o sea, todo tiene que calzar, en el momento que alguno de ellos no trabaje en equipo, pues va atrasando todo el proceso, así que ha sido algo muy importante, no solo para la organización del Mundial, sino que creo que a nivel de vida pues me va a ayudar más adelante en los proyectos que quiera iniciar. Sí, bueno, la idea, bueno, ahorita es acompañar a las chicas de buena manera, creo que bueno, a veces cuando nos ven, cuando bueno, hace poco estaba Raka entrenando, estaba entrenando conmigo, las chicas tienen que entender que bueno, es un Mundial que nos lo dieron, que ellas pues ya el derecho está, ahora tienen que demostrarlo, creo que se les han dado muchas cosas, entonces creo que ellas también tienen que demostrar de parte de ellas el compromiso que tienen. Ahora lo que queremos es, en la parte del comité organizador, es olvidar lo que se hizo anteriormente, y que la gente que venga a este Mundial pues venga con ganas de volver al país, o sea, al país no solo a nivel de fútbol, sino a nivel turismo se va a exponer un poco más, así que la idea es que todas esas personas que vengan se vayan con la idea de volver a Costa Rica. La verdad que cuando se dio la noticia, pues las más viejitas estábamos un poco más tristes, porque nos hubiera gustado que a nosotras tuviera esa misma oportunidad, pero bueno, me está tocando aprender del lado administrativo, y toda esta oportunidad pues la estoy tomando, bueno, estoy aprendiendo al máximo, porque ya le digo, o sea, un día estoy aquí, otro día puede que sea directora técnica, que no sé cómo va a estar ese asunto todavía, o me toque más estar al lado administrativo, entonces estoy aprendiendo todo, porque yo creo que más adelante esto va a ser un complemento para mis futuros proyectos. Claro que sí, me he puesto a leer más de la cuenta, creo que cuando uno llega a alguna reunión, y a veces uno no entiende, es un poco frustrante, pero hay que prepararse, entonces esto me está ayudando en el curso de gestión deportiva, porque estoy entendiendo un poco más la logística, y bueno, creo que es importante para, bueno, no solo para mí, sino para las compañeras ahorita, también está Lixi, está Carlos Sánchez, que estamos llevando al curso de gestión deportiva, porque creo que en el país, pues, necesita que las jugadoras de más experiencia, pues en algún momento tomen el mando. Creo que es muy importante, o sea, que no solo cuente la parte política, creo que la parte, la experiencia que tenemos nosotros en el campo va a ser de mucho apoyo para la Liga Femenina, así que esperamos que en algún momento se nos dé esa oportunidad y poder desarrollar nosotras nuestras propias ideas.